Hola a todos, en este video te voy a decir los 5 tiktokers más populares o con más seguidores que hay actualmente en internet en este 2023. Y comenzamos con el puesto número 5 de los tops de lo que son los tiktokers con más seguidores. Y como puesto número 5 es MrBeast, este youtuber que la ha roto en YouTube y actualmente tiene 81.1 millones de seguidores solamente en la plataforma de tiktok. Y como cuarto puesto tenemos a una actriz y es Addison Rae, esta actriz que solamente actualmente ha hecho dos películas, se hizo muy popular porque aparte de actriz, pues es aparte influencer y normalmente en los videos que hace en tiktok, maneja lo que son bailes de canciones populares en la plataforma. Y eso ha logrado que tenga actualmente un total de más de 88.7 millones de seguidores en la plataforma de tiktok. Y como puesto número 3 tenemos a una filipina que es Bella Poch. Esta celebridad es normalmente conocida por ser una cantante y también celebridad de internet como es en tiktok. Otro detalle más es que también fue modelo en lo que es allá en el país del sol naciente en Japón. Esta tiktoker ha logrado tener el tercera posición de los tiktokers con más seguidores en total. Teniendo un total de 92.7 millones de seguidores solamente en la aplicación de tiktok. Como puesto número 2 tenemos a una estadounidense llamada Charlie D'Amelio. Esta influencer es principalmente conocida por ser una modelo, bailarina, cantante y también maneja lo que son en lo que es tiktok, bailes, belleza, modelaje y también cosmetología. Entonces lo que es maquillaje en general. En este caso, esta tiktoker se ha ganado el corazón de más de 150.5 millones de seguidores actualmente en la plataforma de tiktok. Siendo el puesto número 2 de los tiktokers, en este caso de los tiktokers hombres o mujeres, con más seguidores en la plataforma actualmente. Y como puesto número 1 de este top de los tiktokers más famosos con más seguidores en tiktok es Gabri Lane. Este tiktoker se hizo muy popular por lo que son sus videos de sociedad humorística en el cual centraba lo que es la vida de un hombre común. Este tiktoker es de Senegal y actualmente tiene un total de 157.3 millones de seguidores. Siendo el tiktoker con más seguidores en lo que es la plataforma de tiktok. Este tiktoker no solamente ha roto las barreras de su país, siendo el primer influencer que ha superado 100 millones en lo que son su país de Senegal y también Italia. Porque es italiano y Senegal. Otro dato interesante de este tiktoker es que también él maneja otros estilos fuera de tiktok. Ya que aparte de ser tiktoker es socialiter, es humorista, es modelo y emprendedor. También otro detalle más es que él nació el 9 de marzo del 2000. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado cuántos son estos 5 tiktokers más importantes de la plataforma? Y si quieres saber más noticias sobre el mundo geek y también temas ya sea anime, videojuegos, tecnología y muchas cosas más. Te invito a que te suscribas aquí a Givesystem para que te pierdas, no te pierdas de las últimas noticias. Ya sea anime, videojuegos, tecnología y muchas cosas más. Nos vemos en este siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.